Una muestra de apoyo para el presidente Nicolás Maduro. Con esa consigna, cientos de simpatizantes salieron a respaldar al mandatario venezolano tras el supuesto ataque con drones en su contra. Venezuela quiere paz. Las diferencias políticas se dirimen en las urnas electorales. Rechazamos completamente cualquier injerencia, cualquier daño que nos puedan hacer a nosotros porque Nicolás Maduro es el pueblo. Mientras Caracas reiteró las alegaciones contra el gobierno colombiano y lo responsabilizó por cualquier futuro ataque contra Maduro, el presidente saliente, Juan Manuel Santos, negó las acusaciones a las que calificó de insólitas. Yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes. Yo estaba bautizando a mi nieta. Por su parte, la Fiscalía General de Venezuela aseguró que identificó a los autores del presunto atentado y los pasos que siguieron, aunque sin dar mayores detalles. Se ha identificado a los explosivistas que armaron los artefactos. Ya se han establecido las primeras conexiones internacionales de dichas personas. Las autoridades venezolanas anunciaron la detención de seis personas, las cuales serían imputadas por delitos de traición a la patria, homicidio, lanzamiento de artefacto explosivo en reunión pública, terrorismo, asociación para delinquir y financiación al terrorismo. Gracias. 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 Gracias.